El principal de las hipótesis para defender lo que es la emoción violenta. Algunos detalles. Gritos e insultos, ¿cuándo? Gritos e insultos primero en la cocina. Entonces él la persigue hasta el cuarto porque ella se fue a llevar algunas cosas que quedaban en el vestidor. Cierra la puerta del vestidor con llave, después farre. Y ahí, en el interior de este lugar íntimo, se produce el ataque. Un cuchillo de cocina que habría utilizado como herramienta para concretar la muerte. Puñaladas mortales en el cuello. Y la presencia de los abogados de ambos y de la madre en el interior de este domicilio que se transforma en una casa del terror. Porque la madre por la ventana quería ingresar al vestidor y no podía. Y la pregunta, ¿espontáneo o planeado todo? Porque, como vos decías, ¿hubo una emoción violenta o está planificado?